El Tecnológico Nacional de México es la institución de educación superior tecnológica más grande de Iberoamérica. Y yo soy parte de los 600.000 estudiantes de ingeniería que cruzamos estudios en uno de los 254 institutos y centros ubicados en todo el país. Tiene presencia en más de 600 localidades en los 32 estados del país, en donde es la única opción que tenemos miles de jóvenes para estudiar una carrera profesional. Es por ello que es reconocida por la SEP y el sector productivo como la institución de educación superior con más arraigo y movilidad social. Gracias por ver el video.